Mi, 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 hola, 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 cha Cha, les vengo trayendo un nuevo video aquí para el canal Esta vez vamos a jugar un modo arena con un trio muy god, vale Y una disculpa en darme por no traerles hoy directo, pero hoy me van a festejar mi cumpleaños Muchos saben que mañana es mi cumpleaños, 25 de abril Pero, mis hermanos me lo quieren adelantar, así que vengan, cha Espero que lo entiendan, nos veríamos el domingo, el mismo domingo Para un nuevo directo Espero que les guste este video Código Rotten la tienda del Fortnite Y el que no me regale un baile de la tienda Tiene el pito chico Let's go A huevo Let's go Luego todavía con los vatos que juegan Con el Jose, el Jose es buenísimo Y el otro yo no lo conocía Pero también es un rato No, no No, no Creo que no cayó nadie aquí Tienen cofre ahí No cayó nadie No, tú Vic, vete para el otro cofre Ya, voy para el cofre legendario Que está acá ¿Por qué voy a tanto pink? Parezco que voy a 150 de pink Yo no puedo jugar Yo también voy a 50 Pero parece que voy a 800 Ah, sí, lo que te decía Pinche Europa Está fácil, güey 127 puntos Te clasificas Sí Es que la En la F en sí Esa veces es así Tal vez en este Se van a ocupar Como unos 140 No sé Te apuesto que 250, güey Va a ser el corte No, no Tampoco, güey Te lo llego, te lo llego, güey Es imposible 250 Mira, mejor nos callamos, güey Porque si llegas a esas cosas Ay, ando muerto Estoy muerto, estoy muerto Me gasto todos mis mats No, vamos, pues ya Vamos, pues ya Tenta de llegar, güey Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Pues vamos volando Me agarro mats Me agarro mats Me agarro mats Sí, sí, sí Gasta mats Te tiran, güey Te tiran, te tiran No, ten cuidado Ya llegamos, ya, llegamos Yo me voy a quedar un poco atrás Porque no tengo todo 21, 21, 21 Aguanten, aguanten, aguanten Crack yo, crack yo Ven, crack yo Tengo high Muerte uno Bueno, bueno, bueno Sí estaba crack yo Acá atrás, güey Acá está el otro Está el otro ¿Me cures? Sí, quiere ir, sí, quiere ir ¿Dónde, dónde, dónde? Crack yo, muerto Está derribado Escanealo, escanealo, escanealo Escanealo Uy, está nada, güey Uy, está nada, güey Toma No se ve, no se ve No se ve No se ve No se ve No me acuerdo cuánto Porque estaba 1,800 1,800 1,800 1,800 Eh, 3,k Muerto No, 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 no No, no, no Ah, 12 creo No Conmigo, conmigo, conmigo Sí, sí, sí Creo que Vamos, vamos 12 Es uno Solo, somos Voy Voy Y ahora vi, te está entrando por ahí, güey Te está entrando por ahí, güey Te está entrando por ahí, güey 26, güey Te lo matas, te lo matas Cuidado, cuidado Ahí van sus compas, ahí van sus compas Ahí van sus compas Ya le llegó a su superhéroe A ver, a ver, a ver, a ver ¿Me está conmigo? ¡Muerto, uno, muerto, uno, muerto! ¿Me curó? Acá está la otra ¡Muerto, uno, muerto, uno, muerto! ¡Comido, comido, comido, yo! ¿Crackeado? Voy aquí Voy aquí ¿Muerto? ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Bueno, bueno, bueno ¿Viene el otro? ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¿Crackeado? Crackeado ¿Potseado? Muerto Muerto Buena, 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 buena Por lo más seguros que a los dos Acá Le sigo, le sigo, le sigo por acá Le sigo por acá Aguanta, aguanta Están aquí en la casita ¿Están aquí en la casita? ¿Sesenta y seis? Se metieron a tormenta, eh Yo aquí tengo high Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Ya le sigo por aquí, ya le sigo por aquí! ¿Estás subiendo? ¡Venga, venga, venga! ¡Lleguo, llego, llego! ¡Ey, me llegan a mí! ¡Bendicho, white! ¡Lle sigo, le sigo, le sigo! ¡Lle sigo! Está, hay uno abajo Hay uno abajo Yo me curo Está ahí abajo, Rotten ¡Marco, marco, marco! ¿Puede estar lo más bajo? Sí, estaba por ahí Aquí donde estoy no hay nada ¿Ya lo escuchaste? ¿Está para arriba o por aquí? Ah, bueno, bueno Es que si viviera más en el norte Creo que hay uno allá ¡Ey, a la derecha! ¡Ey, detrás! ¡Crackeado uno! 37, 36 ¡Muertísimo! Se bajó otro ¡Muertísimo, uno! ¡Se está curando este! ¡Muerto, muerto! ¡Ey, llega otro, llega otro! ¡Muerto uno, muerto uno, muerto uno! ¡Bueno, uno, uno! ¿Estoy contigo a Rotten? ¿Cuarto? ¡Bueno, bueno, muerto! ¡No hay que aguantarnos un poco, eh! ¡Dale, en lo que llegamos, güey! ¡Es que llegamos, güey! ¡Sí! ¡Mira, uno solo, uno solo! ¿Dónde? ¡Ah, el cojo! ¡Hasta arriba, güey! ¡Hasta arriba, hasta arriba, güey! ¡Hasta arriba, hasta arriba! ¡Oh, craqueo el de arriba! ¡El de arriba, el de arriba está craqueado, güey! ¡Le subí! ¡Ya le subí! ¿Le subí súper rápido? ¡El de ahí está craqueado, güey! ¡No sé si se bajó! Estoy hasta arriba, le subí más rápido que Flash ¡Estoy debajo, güey! ¡Estoy debajo, güey! ¡Fuera, está guay, está guay, está guay! ¡Sí, le di cuarenta y seis, güey! ¡Estoy subiendo por detrás, güey! ¿Muerto, uno? Se subió por acá, treinta y cinco, se subió otro, güey, por allá ¡Craqueado otro! ¡Craqueado otro! ¡Ahí, ahí están craqueados, eh! ¡Córrenme, córrenme, córrenme! ¡Eh, conmigo, conmigo! ¡Ayúdenme, ayuden! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Craqueado! ¡Eh, me muero! ¡Muerto, muerto! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡Cuidado, muerto, muerto, muerto! ¡Nice, nice, nice! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, me mataron, muero! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Salgan de aquí, salgan, salgan! ¡Me chunté! ¡Me chunté, me chunté! ¡Estamos yendo, estamos yendo! ¡Estoy en promosión, por ejemplo! ¡Voy! Estoy aquí en la casa, güey, en la casa, güey ¡Vamos a por eso, vamos a por eso! ¡Oye, aquí, por aquí está el vato! ¡Conmigo, conmigo! ¡Conmigo, venga, venga! ¡Muerto, muerto, muerto, buenísima! ¡Me lo pe... yo le di una versión de vida, oye! ¡Vamos a rezarle al... o bueno, vamos a parar, espérame! ¿Ya nos dieron top? ¡Ya nos dieron top! ¡Vamos a zona, vamos a zona! ¡Eh, podemos agarrar a HAL! ¡Mira, mira, mira! ¡Subiendo, subiendo, subiendo! ¡Súbal, suban, suban! ¡Ellos ya subieron! ¡Pero todavía podemos subir! ¡Bajo uno, bajo uno! ¡Bajaron! ¡Esto es lo más bajo, güey! ¡En el acusa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Y si no bajen tanto, a ver, porque si no los botes ya no... ¡Mira, mira, mira, ya! ¡23! Voy a subir un poco más, porque... ¡Pero lo miras, pero lo miras! Detrás de nosotros, güey! ¡22! ¡Yo sube un poco más, eh! ¡La zona nos va a quedar! ¡La zona nos queda! ¡Tenemos que caer! ¡Muerto, muerto! ¡Mate a uno ahí! ¡Tan aquí, están aquí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, no, no, ven, sube, sube, Vix! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Tenemos caer, sube! ¡No tengo piedra, no tengo piedra, no tengo piedra! ¡Pero sube, sube, sube! ¡Voy a tirar al árbol, güey! ¡Sí, tíralo! ¡Sí, sí, sí, tíralo! ¡Ahí está, ahí está! ¡En madera, güey! ¡No hay un trallarco de fuego! ¡22! ¡Tira, mira, ya, ya, ya! ¡Yo maté a uno, pero no sé si lo habrán revivido! ¡Sí, man, güey! ¡Hay mucho tiempo ya, güey! ¡Cuidado detrás, güey! ¡23! ¡23! ¡Me están disparando ahí! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡Aca, roto por la derecha, eh! ¡Están rotando! ¡Van a subir! ¡Eso es! ¡No, si quieren, si quieren subirlos aquí! ¡Ojo! ¡Van a tirar de huequina! ¡Pues nada más! ¡Ay! ¡Ya me dieron aquí! ¡Van a una, güey! ¡Tira allá! ¡Van a raro! ¡23! ¡Van a raro! ¡Van a raro! ¡Con que no que ocurren, es! ¡Van a raro! ¡uits de estas cuatro! ¡Van a ser! ¡Van, vayan, en subida, en subida, en subida! ¡Los, tres! ¡Van! 6,24,4! ¡Los, tres! ¡Los, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!